¡Ooooh! Ese es un poco al cubo, ese es un cubo. Ese es un cubo y así es un cubo. Lo que voy a hacer ahora es algo que no... no solamente los conciertos, pero que hacíamos antes cuando yo era joven. ¿No? Yo recuerdo. O sea, vamos a soltar unas cuantas bases que yo voy a poner en mapear, cosas que ya tengo escritas, que a lo mejor alguna conferencia, alguna a lo mejor no, pero lo hago porque me apetece ir a la gana y yo tengo el micro. Y yo junto. ¡Ese es un cubo y así es un cubo! ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡Ajajajajaja! ¡Qué es lo que es mi, lo es mi! Una noche después de un concierto, estando con un palco y viejo, no sé, tronche, no lo que siento. De acá estamos todos los viejos, muchachos, una fiesta, es mi lo que ha hecho por favor. Pasados, nos fuimos a los seres, nos fuimos pocos, llamamos a un gran, y esperamos abajo. Con una latín y una noche, ya que todo va rotado, llegamos al galito de pisa. Buena música, muy excelente, nos fuimos a ver el jefe, a mi cuerpo de mujeres, que viviera una mujer preciosa, que estaba en la esquina sola y bailando con un vestido rosa. La pedí de pisa, me metí la pisa, con una mano se posó mi madre, y me escucho mi mola, lo que era, pero mi llamo rosa. Y a la chica, el vestido rosa, nos reímos con la joya del nombre, que estamos ahora, que esperamos en su noche. Que estoy en la tiza, que casa con mis besos, se te rio, ah, me pagas un beso, tú pones la boma, y yo pongo la coma, voy a enseñarte lo que es el sexo, soy culoba, la batería, me iré a pedir y me tire, lo siento pero no, yo no soy de esos, ¡Vamos! 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 Un invitado del escenario. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, Eduardo Ose? ¡Bien! 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 ¿Sabéis mi nombre? ¡Ose! ¿Sabéis mi nombre? ¡Ose! No tengo nombre ya, tío. ¡Ose! ¡Bien! ¡Escucha! No llores porque terminó. Sonríe porque sucedió. Esta frase me encantó porque cambió mi interior. León bajo mi anestesia. Corré la práctica en principio. Para vencer, ganar colexia. Fue necesario esta biopsia. Para no sufrir dislexia. Y empezar de cero en la sala de autopsia. Hoy practico un habitual ritual. Sonreír al madrugar y al preciar lo que no tiene precio. En los detalles hay así de mi esperanza. Me pico un escorpión y tiró mi balanza. Si vuelvo a competir con los demás. Solo des curiosidad. Por él sea quien me alcanza. Oregan las dianas. Pero yo seguiré conservando mis lanzas. Me representa el Choji. Más que Sancho Barza. En esta junta de ríos, de asfalto y cebras. De torres de cristal y acero. Que arañan y caen en el cielo. Y dan paso a un punto nuevo. Bajo mis pies el suelo tiembla. El mundo se descompone. Que le ponen escidimieblas. Solo un hombre como yo no eres el amigo de la niebla. Candidado número uno a convertirse en leyenda. Yo fui la luna que sangre sobre un desierto. Hoy solo soy palabras, palabras. Acariciadas por el viento. Cuando la soledad me acompaña y me mantiene despierto. Dime que no, es cierto. Es una suerte que existan sonrisas de oxígeno. Por supuesto. Asumo que soy una nube de uno. El fímero, el pretónico como el número uno. El número uno. ¡Es el película de Barcelona! ¡A ver, mi aventura! Es que no hay nada hecho allí. Lo ha dicho antes, pero hoy, hoy, especialmente, cada uno de vuestros aplausos y cada una de vuestras sonrisas, quizás son más importantes que nunca antes. ¿ok? tenerlo presente tenerlo presente ¡Buenas veces!